Hola y bienvenidos a mi canal, en el día de hoy vamos a hacer un top de 7 fragancias para jóvenes que crean muchísimo cumplido, reacciones, si quieres ver este top no te muevas de ahí, míralo hasta el final y vamos con el video. Perfumadas y perfumados, mi nombre es Robert Montesinos y si estás aquí por primera vez te invito a que te suscribas, ya que aquí hablamos de lo que más nos gusta que son las fragancias y los perfumes, en el día de hoy como ya había dicho en la introducción, un top de 7 fragancias generadoras de cumplido para jóvenes, este video es exclusivamente para jóvenes, no quiere decir que si una persona ya pasa de 30 años no puede usar esta fragancia, claro que si, la puedo usar cuando quiera, pero esta fragancia va con los jóvenes como anillo al dedo, así que vamos con la primera fragancia inmediatamente, esta fragancia Fiat Set de Albert Crown & Fish, una fragancia ideal para un joven de 16 años hasta 30 años, va a ir genial con él, una fragancia que se siente muy versátil, tiene limpieza, tiene amabilidad, una fragancia sensual, una fragancia que puede llegar a ser sexy, esta fragancia huele muy muy rico, un poco limpio, limpiecito, esta fragancia es exquisita, una fragancia que siempre va a estar dentro de mi colección hasta que yo me sienta joven, esta es Albert Crown & Fish, en el puesto número 7, este video va a ser un poco rápido, lo voy a mencionar en notas, si quieres ver la reseña de cada una de las fragancias que voy a mencionar, ya están en el canal, la puedes revisar, se lo voy a ir dejando por aquí. En el puesto número 2 tenemos esta obra de arte de Versace, Versace All Fresh, una fragancia fresca, con limpiecito, tiene madera, tiene notas verdes, tiene notas afrutadas, esta fragancia huele exquisitamente delicioso, una fragancia que la puede llevar tanto un hombre como una chica. Esta fragancia tiene, en la perfumería dicen que dura poco, pero yo he hecho pruebas y esta fragancia en día de verano, pero en la noche va genial, ya que en el día caluroso a veces tiende a evaporarse muy rápido, pero cuando llega la noche, esta fragancia luce muchísimo, sale a relucir una fragancia que huele muy deliciosa, huele limpio, huele dulcecita, huele la batonca, huele exquisitamente, es una fragancia ideal para jóvenes, para jóvenes que son como universitarios de 17 años, jóvenes que siempre andan tomando clases, que andan caminando para arriba y para abajo, que siempre están en activo, esta es la fragancia ideal para ello, Versace All Fresh, en el puesto número 7. En el puesto número 6 tenemos una que es súper versátil, que es Aqua Esenciales Blue de Salvatore Ferragamo, este viene siendo el Sauvage de Salvatore Ferragamo, una fragancia que es increíblemente versátil, tiene notas balsámicas, tiene notas cítricas, tiene notas afrutadas, tiene notas amaderadas, esta fragancia es una obra de arte, esta fragancia dura alrededor de unas 7 a 8 horas y es para un joven casual que siempre anda de camisa, que ya ha comenzado a trabajar, todavía está en la universidad, va a tomar clases, este joven que trabaja y que estudia a la vez, que siempre tiene que salir del trabajo y tiene que ir a la universidad, esta fragancia es ideal para él porque es una fragancia que se la puede poner en cualquier estación del año, con cualquier ropa, pero va a ir genial con jóvenes más que todo. Esto es una bomba que tiene amroxan, tiene como dije cítrico, maderas, es increíble. Y es la que no se puede quedar en un top para jóvenes que es Azaro Guante, esta hermosísima fragancia con forma de revólver, es muy distintiva para los jóvenes, una fragancia dulce, encantadora, afrutada, huele como a frutas, huele delicioso, una fragancia que tiene una semejanza con Invictus de Paco Rabanne, pero más que Invictus, esta me gusta más, Invictus me llega como empalagar, como alcanzar su aroma, pero esta fragancia a mí no me cansa, esta fragancia es wow, 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 deliciosa. Si no has probado Azaro Guante, te invito a probarla, una fragancia que con los jóvenes va genial, esto es un joven sexy, un joven atrevido, un joven que va por el mundo conquistando chicas, esto deja cumplido por montones, igual que todas estas, estas tres que he presentado a ti son generadoras de cumplidos, wow, son un imán de halago, esta va a ser igual, esta fragancia sigue siendo una fragancia dulcecita, como dije, de esta fragancia que los chicos la usan, y ellos son el centro de atracción, ya que huelen tan bien, huelen tan dulce, huelen tan sexy, huelen tan varonil, que las chicas se enloquecen por ello, con esta fragancia Azaro Guante, esta fragancia es exquisita. Y en el pato número 3, tenemos a un campeón de campeones, una que ya hizo rivalidad con un ramel de Japón Gutiérrez en este canal, si no has visto la reseña, te la voy a dejar por aquí, o el versus, esta fragancia, esa mini fragancia que están viendo aquí, tengo que adquirir la botella grande hace tiempo que me estoy ya interesando por ella, ya tengo como un año con esta, pero esta fragancia de Versace, Versace Eros, esta fragancia es ideal para esos jóvenes fiesteros, para esos jóvenes que les gusta ir al club, que les gusta irse de fiesta, que les gusta ir a barrandear, como dicen en República Dominicana. Esta fragancia es una joya de la perfumería para los jóvenes. Esta fragancia es fiesteros hasta más no poder, cumplidora, generadora de cumplido increíble. Bueno, llegamos al puesto número 2, esta legendaria fragancia, Blue de Chanel, esta hermosísima fragancia que están viendo aquí, ya a mí me queda bien poquito, pero ya me la quiero aplicar. Vamos a ver. Esta fragancia para mí es de lo mejor, de lo mejor para jóvenes, ya que esta fragancia, con sus acoles cítricos, maderados, versátil, una fragancia que conquista a cualquier mujer, una fragancia bien masculina, esta si no va a lo femenino, esta fragancia se queda siendo masculina, tiene un aroma exquisitamente delicioso, una fragancia que provoca muchísimas reacciones dentro de las chicas, esta fragancia para jóvenes es ideal, súper, súper ideal y versátil. Esta fragancia la pueden usar los jóvenes en cualquier etapa de su vida, esta fragancia la pueden usar con cualquier ropa, cualquier momento, cualquier hora, esto es la versatilidad hecha a hombre, una fragancia que tiene pomelo, tiene inciencio, tiene jengibre, almiscle, tiene rosa, esta fragancia tiene madera, tiene moscada, esta fragancia es sumamente exquisita, esta fragancia no puede faltar en la colección de un joven, si quieres joven, tú que me estás viendo a través de este video, quieres tener una fragancia que te sea para todo uso, para cualquier ocasión, esta es la fragancia Blue de Chanel Eau de Toilette, porque la Eau de Parfum es un poco más madura, pero esta es la más juvenil de las tres. Blue de Chanel en el puesto número dos. Y en el puesto número uno, esta fragancia de Jean Paul Gaultier Ultra Mel, esta fragancia es ideal, ideal para jóvenes, una fragancia vainillada, con menta, tiene canela, tiene de todo, esta fragancia no es versátil como esta, porque esta fragancia es para fiestas, para salir a divertirse con tus amigos, a tomarte unos tragos, esta fragancia sirve para ir de bonche, una fragancia ideal para fiestas, esta es la rival indiscutible de Versace Eros, estas dos fragancias comparten mucho la menta, la vainilla y unas cuantas notas más, pero el olor no es igual, esto es una cremosidad, esto es como una mantequilla cremosa, avainillada, me la voy a aplicar para hablar mejor de ella, ahí está esta fragancia, solamente la uso en ocasiones especiales, mayormente en la noche, de día no la recomiendo, es muy explosiva, es una bestia de proyección, pero concumplido, vas a ser como el cupido de la noche, esta fragancia es fenomenal, wow, qué aroma, dulce, avainillado, cremoso, wow, 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 esto es increíble, para jóvenes, lo ideal, de todas estas, estas son las más fiesteras, esta Versace Eros y Ultramel de Jean Paul Gaultier, las más frescas de todas son Arbel Grom & Fish Fiancet y esta que está aquí de Versace All Fresh y estas que están aquí son las más dulcecitas, las que tienen esos toques, aparte de esta que es bien dulce, pero esta es fragancia para el día a día de batalla, para batallar, para salir a hacer de todo, de todo, de todo, ir de compra, ir de cacería tras de una chica, ir de para una universidad, trabajo, de todo, esto va a ser ideal para eso, y la más versátil de todas las que están aquí son estas dos, las más versátiles, aquí están Aqua Esencial, el Blue de Salvatore Fragamo, el Blue de Chanel, así que te la clasifique, las más frescas para verano, las más versátil y las más para fiestas, este es el top de 7 fragancias para jóvenes que no pueden faltar en tu colección, con cualquiera de estas 7 fragancias vas a hacer el spray, donde quiera que llegue vas a oler, fenomenal, fenomenal, esto congenera cumplido, hasta más buen poder, son fragancias muy buenas, así que suscríbete al canal, dale un like a este video si te gustó, y déjame un comentario que te parecieron esta hermosísima fragancia para mí, son fragancias exquisitas que debes tener en tu colección, un abrazo desde aquí, desde República Dominicana, y hasta la próxima. ¡Gracias!